Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien en esta hermosa noche. Quería que escucharan el sonido de las ranitas y de algunos otros animalitos que están por ahí, pero bueno, al prender la luz se quedaron como calladitos. Bueno, por ahí están sonando algunos. Miren, miren mi niño dónde está. Está esperando el papá y la hermanita que lleguen. Miren, sultán. Está esperando el papá aquí. Miren cómo se ve para allá. Miren estas bellezas que tiene mi esposo. Miren cómo se ven de preciosos. Estos platiceros se ven muy bonitos. Quiero mostrarles por aquí, por este lado. Este fue el video que hicimos que día. Miren cómo me quedó este lugar de aquí. Aquí donde puse este palito. Se me olvidó ahorita cómo es que se llama. Es una de las cadenas. Miren, está súper largo. Mírenlo. Está larguísimo. Está precioso. Lo está acompañando este hermoso pilodendron monelite. Está súper hermoso. Y de ahí para allá están mis señoras aglaonemas. Pero miren este potos también. Se ve precioso aquí el caballero. Y estas señoritas aglaonemas que en el video que hicimos estuvo el trasplante. Hicimos el trasplante de ellas. Me parecen hermosas. Miren esos colores tan preciosos que tienen. Miren. Después cuando esté ya de día le voy a hacer un recorrido bien bonito. Para que las puedan observar mucho mejor. A la parte de allá coloqué este señor. Este es un caladion. No, un zingonium. Me disculpan que me equivoqué. Bueno, no se puede observar muy bien. Porque no hay buena iluminación. Estas lamparitas casi no alumbran mucho. Más que todo son como de lujo. Por ahí tengo unas monsteras. Y por allá están los hermosos platiceros de mi esposo. Miren. Bueno, ahí tengo un platoncito que lo tengo. Estaba lavando algunas plantas. Y se me olvidó botar el agua. Déjenme en los comentarios si ustedes también tienen ranitas en el jardín. Bueno, esta glaonema sí está como algo feita, miren. No sé por qué está como así toda desparpajada. Se parece a Sultán, miren. Todo desparpajado ahí también. Escuchen el sonido de las ranas. Quisiera ir a mostrarles por allá abajo, pero pues realmente me da miedo bajar. Primero que de pronto me brinque una rana, no sé. Y segundo que me encuentre un rastrero que ya saben de cuáles estoy hablando, de las culebritas. Que hay por allí, me da susto. No sé si hayan, aunque estoy fumigando y estoy echando específico, así como muchos de ustedes me dijeron que echara por todo alrededor de la casa. Eso lo estoy haciendo, miren. Bueno, parece que va a caer un aguacero. Y eso pues damos gracias a Dios porque a nosotros nos encanta el agua de lluvia. Yo personalmente me encanta el agua de lluvia y a las plantas pues más todavía. Bueno amigos, quise hacerles este pequeño video para que vieran las plantas, lo que alcanzaran a ver. Y pues para que escucharan el sonido de las ranitas, que parece que está por allá bien lejitos. Y por allá pues está mi lugar de trabajo. Está el platón, está donde tengo la tierra, el sustrato. Bueno amigos, ahora sí me despido. Que pasen una feliz noche. Y los dejo con la primera imagen que vimos. Chao.